Buenas noches amigos. Pedro Delgado, ex presidente del directorio del Banco Central, terminó saliendo del país. El presidente de la República, Rafael Correa, reaccionó diciendo que el funcionario debe dar la cara nuevamente. Teresa, ¿qué tal? ¿Qué tal Alfonso? Amigos, bienvenidos. Delgado, quien es además primo del mandatario, anunció ayer su renuncia a tres funciones importantes en el gobierno y admitió públicamente haber utilizado un título falso de economista. William Young nos informa desde el gobierno zonal de Guayaquil, donde estuvo el presidente. Gracias estudios, buenas noches. Hoy el presidente Rafael Correa en el conversatorio con los medios de comunicación aquí en Guayaquil se refirió a la renuncia de su primo Pedro Delgado del Banco Central del Ecuador por el escándalo del supuesto título de economista. El presidente Correa dijo que esto fue descubierto esta misma semana cuando obtuvieron los documentos oficiales del Incae que comprobaron las irregularidades. Escuchemos sus declaraciones. Fuimos al Incae, no nos querían dar los documentos. Obligamos a Pedro Delgado a que llame y dé la autorización. Y así obtuvimos los documentos y confirmamos lo del título. Y por eso pedimos la renuncia. Dicen, no tuvo que ser renunciada, sino ser destituida. Eso ha sido, se le pidió la renuncia. Ese es el mecanismo que siempre se ha utilizado. Vea, con todos los casos, siempre se ha pedido la renuncia. Uno no puede tener el más mínimo rabo de paz. Y esos comportamientos no son aceptables en nuestro gobierno. El primer mandatario también habló del viaje que hoy hizo Pedro Delgado hacia Estados Unidos. Dijo que era un viaje que ya había sido planificado meses atrás, pero que deberá regresar al país para enfrentar a la justicia ordinaria. Escuchemos. Estoy muy molesto por esto. Habló mi secretario, le dio, me resuelta. Se le dijo, tú tienes que quedarte aquí. Entonces, pero frente a esa circunstancia familiar, dijo, bueno, no voy, pero vuelvo después de Nochebuena, Navidad, etc. Pero él tiene que volver a dar la cara. Y si no viene a dar la cara, bueno, seremos los primeros en denunciar ese acto de falta de responsabilidad. Y hace pocos minutos se conoció que la ministra coordinadora del área económica, Janet Sánchez, asumirá temporalmente las funciones que desempeñaba Pedro Delgado. Esta es la información. Continuamos en Estudios con Alfonso. Buenas noches.